Bienvenidos, ahora comienza el desayuno en 5 minutos. Y voy para allá. ¡Mirá qué tal es todo! ¡Es alegría! Estamos preparados, estamos como siempre. En figura hasta la sepultura. Bienvenidos, gatitos. Gracias. Bueno, les presentamos como se debe, Héctor, porque hemos entrado al desayuno en tan solo 5 minutos. ¿Qué tenemos hoy, querido gatito? Bueno, vamos a hacer unas tortillas con frutas. Muy bien. Todo frutitas. Frutas, las que les digo. Ok, ok. Cronómetro en pantalla, por favor, señor director. 3, 2, 1... ¡Tiempo! Perfecto. Vamos a utilizar la primera manzanita y le vamos a pedir aquí a Richard que nos ayude a raspar la manzanita. Perfecto. Aceptamos las pepitas. A ver cómo raspas la manzana, Richard. ¿Este está bien? ¡Viste! ¡Eso está excelente! ¡Excelente! A ver. ¡Vamos, rayándala! A ver, rayar el sol. Rayando manzana. Le vamos a pedir también... ¡Ay, guía! Cortarla. ¿Lo terminamos? ¡Ah, eso es capísimo para cortar la manzana! Te voy a pedir que me aplastes. ¿Eh, papi? ¿Te aplastes? Que me aplastes, que me aplastes el platanito. Y ahora tengo otra que bebes conmigo. Felicito, por favor. Ok. ¿Te ayudo? Ok. Porque en la cocina todos ayudan. Vea, usted lo puede hacer por lo más pequeñito. Es un desayuno como este, donde utilizas frutas, puedes designar tareas como lo está haciendo Gatito. Por ejemplo, Richard, que está rayando la manzana. ¿Cómo va? ¡Excelente! ¡Súper! ¡Fácil! A ver si hay una cáscara que me voy a botar. Muy bien. Una plaza de esos platanitos. ¿Son plátanos de fray? No, son plátanos normales. Ok. ¿Vamos a tener quinoto? ¿Se acuerdan del quinoto? Quinoto. Que era como naranja, ¿no? Sí, eso no sé. Como naranjas pequeñitas. Hay una gaseosa bien famosa en suque de quinoto. Que se come en la cáscara en el marcado. Poquitos de azúcar en el matuzal. Ajá. Quinotos. Y comenzamos a mover. Ok. ¿Te ayudo? Ya, para el lavaste, revuelve. Para que no se oxide nuestra manzana, un poquito de limón. Para que no se oxide nuestro plátano, un poquito de limón. Bueno, ratito. A ver. Qué rico olor que desprende el quinoto. Un poquito de canela. Canelita, ok. Un poquito de canela. Aquí, un poquito de canela. Mmm, qué rico que huele la canela. Me encanta. Vamos, perfecto. Mmm, qué rico. Está bien, el plátano que lo conoce. Vamos a llevarlo a algo. ¿Torten? Ah, santa, que se mezcle un poquito con. Mezclamos bien. Ok. Oye, qué interesante tu combinación. La roja. Un poquito de canelita que me encanta la canela. A mí también. Me encanta la canela. Ahí está. Perfecto. Tremendo. Tremendo. Tremendo chuguita. Tremendo chuguita. Tremendo chuguita. Nuestras manzanitas. Adelante. Oh. Una buena mezclada. Una buena mezclada. Ahí está. Mesa. Mesa. Mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. Mándole, mandole, mandole. Mándole, mandole a la niña. Después de cuántos años. Por favor, espérame. Fue un éxito, ¿no? A ver, buenas tortillas. Ríter, ¿está por allá? Por acá. Por allá. Por acá. Están con jugadas. Mirá, esta combinación. Qué buena combinación. A ver, para la primera tortillita. Este desayuno usted lo puede hacer en casa porque le estamos demostrando que en cinco minutos usted puede realizar un rico desayuno nutritivo para los más pequeñitos, para los más grandes, para todos. Y lo bueno es que puede compartir en familia. Mirá, por ejemplo, hoy Fabiola revolvió toda la mezcla. ¿Qué es? Richard lo más fácil. La manzana. La manzana. Yo aplasté el platanito y el gatito hace la envoltura. Él manda, él manda. Claro, él sabe cómo se hace. Da las instrucciones. Oye, pero es que es rápido, además, ¿no? Y la seguimos, no sobra tiempo y no sobra tiempo. Ellas que obviamente ustedes las pueden encontrar en cualquier supermercado. No son fáciles, es solo para calentar. Tostamos un poquitito. Esto es súper rápido igual. Tostamos muy bien el trago. Excelente. Ya tú estás. Oye, es un minuto. Un saludo. Aprovecho para nosotros a Ricardo, que está de cumpleaños de parte de su esposa Fabiola. Mis grandes amigas de Julio, que los sostienen bien. Mi marido está de cumpleaños para Ricardito. Un abrazo grande para los hijos, para todos. O sea, que la pasen muy bien. Para Mónica también. Las amigas. Los mariquillas. Que nos sostienen bien. Para todos. Cumpleaños hoy también. Felicitaciones. Hoy 19 de abril, ¿no? Así es. Escríbanos a través del Día Bolivision y díganos quién está de cumpleaños. ¿A quién quiere felicitar? Nosotros les estaremos leyendo cada uno de sus mensajes. Sí, también quiero poner un saludo. ¿A quién quiere mandar un saludo? Sucre. Sucre. Sucre, fin de semana. ¿Ya vamos a Sucre? El viernes me saliendo a Sucre. ¿El viernes? Sí, ya como institución de gato cheque, estamos presentes en Sucre a partir de esta semana. O sea, que estamos felices por eso. El sábado estoy en Sucre. Fantástico. El sábado sale Sucre. ¿Y listo? Ya tenemos. ¿Qué lindo te baila mi compañero? Me encantas. A ver, su coreografía. Ustedes tienen una coreografía ahorita que se puso... No, yo me estaba arrinconando. Sí, me estaba arrinconando como que... A ver, lo acento. Mira, ahí vamos todos de la izquierda. Va, de rica, dos, uno. ¡Listo! Listo nuestro desayuno en... ¡Cinco minutos! A ver, quizás que probemos, a ver. Ay, gracias, mi corazón. Muchas gracias. ¡Muy bien, alegría! ¡Esto va a ser para ti! ¡Esa, bárbara! Muy bien. Vamos a probar. ¿Qué pasa con los rellenos frutas? Muy rico. Delicioso. Gracias. Gracias, gracias. Muy rico. Bueno. Bueno, pues. Luego. Más adelante. Más adelantito. Para los amantes de los helados. Eso. Hoy prepararemos un helado de canela. Súper sencillo. Y esa es la máquina presente. Esta máquina poderosa. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahorita está suavecita, pero cuando ya le pones el hielo, es otra cosa, ¿verdad? Un poquito más. Es para sacar a la fuerza. Así terminamos, señores. El desayuno está solo. ¡Cinco minutos! ¡Cinco minutos! ¡Ya! ¡Vamos! Esto fue el desayuno en cinco minutos.